Me viajo en el tiempo vestido de vinilo, llego, gafas del futuro y zapatos anticuados Soy un error en la matriz, un puto anacronismo, un turista accidental que en el reloj quedo atrapado No sé si hoy o vengo, no sé si es mañana o ayer Solo sé que me detengo, si encuentro un club donde desfallece Soy cronoturista, surfeo en las olas del tiempo No intentes seguirme la pista o me temo que te perderás Soy cronoturista, surfeo en las olas del tiempo También soy un rompe pistas, ven conmigo y bailarás Me marquillo con polvo del Big Bang, la música cuántica la única que escucho Vario triste en la pasarela de Miran, en cataratas de la ayer a veces me ducho No importa dónde aterrizo, ni en qué siglo amanezco Si hay una fiesta, soy el promiso, DJ residente y allí permanezco Soy cronoturista, surfeo en las olas del tiempo No intentes seguirme la pista o me temo que te perderás Soy cronoturista, surfeo en las olas del tiempo También soy un rompe pistas, ven conmigo y bailarás Tiempo es una discoteca infinita, cada época su propia pista Tengo el beat para todas las eras, surfeo el temporal a mi manera Soy cronoturista, surfeo en las olas del tiempo No intentes seguirme la pista o me temo que te perderás Soy cronoturista, surfeo en las olas del tiempo También soy un rompe pistas, ven conmigo y bailarás